Muy buenas a todos, seguimos avanzando en esa variable tan importante en la técnica de carrera de cualquier corredor, la reactividad del tobillo. En este ejercicio mejoraremos esta capacidad a la vez que aumentamos los niveles de fuerza aplicada en el suelo con un elemento que puedes utilizar en cualquier momento y que sale muy económico, tu propio cuerpo. El primer ejercicio consiste en saltar golpeando el suelo con el metatarso de los pies de forma simultánea. Las rodillas deben estar ligeramente desbloqueadas y no deben participar en el salto, por lo que no deberían de estar extendiéndose y flexionándose en cada repetición. Lo ideal es que en el punto más alto de cada salto la punta del pie mire hacia el cielo armando el tobillo y predisponiéndolo a un nuevo golpeo en el suelo. En el momento en el que esto te resulte fácil, prueba hacerlo de forma alterna. En esta variante el peso de todo el cuerpo caerá sobre un solo apoyo y la fuerza aplicada tendrá que ser mayor para poder saltar.